Hola a todos. Mi nombre es Sebastián López y en esta ocasión vamos a retomar con las prácticas de grabado. Lo que vamos a hacer hoy es bordes para medallas. Esta es una muy buena práctica para aflojar la mano y tener buen control del buril. Esta es una media medalla a la que le vamos a hacer un grabado muy sencillo. Vamos a empezar haciendo el diseño. También el diseño es muy simple. Ubicamos una flor acá. Su tallo. Miramos unas hojas de enredadera. Esto es muy sencillo. No nos complicamos mucho. Vamos a hacer el círculo central de la flor. Vamos a hacer una flor de 6 pétalos. Presenta más o menos el diseño. Para tener una idea. Listo esto. Vamos a empezar a grabar. Bueno. Vamos a comenzar con el buril media caña. Este es muy parecido al plano, pero tiene una media caña. Se puede apreciar ahí. Bueno. Vamos a empezar por la flor. Lo que hacemos es, con el circulito del centro, lo marcamos. Ahí queda marcado. Aquí se ve. Ahora clavamos la punta del media caña en los pétalos, en el centro de los pétalos. Y giramos hasta que se forme la esferita. Lo hacemos en los 6 pétalos. Ya tenemos los círculos hechos con el buril media caña. Ahora cambiamos de buril y usamos el plano. El buril que siempre usamos. Lo que vamos a hacer ahora es unas liñitas entre medio de pétalo y pétalo. Unas liñitas chiquititas. Que no sobrepasen el tamaño de los pétalos. Y se junten en el centro. Bueno, vamos a continuar con la flor. Cambiamos de cámara para ver un poquito mejor. A ver si se puede llegar a apreciar bien el trabajo. Ahora continuamos. Ya tenemos hechos las esferas del pétalo. Marcamos una línea intermedia entre pétalo y pétalo. Y ahora, en la mitad del pétalo, clavamos la punta del buril. Hacemos una línea curva y cerramos el plano del buril hacia el otro lado. De esta forma. Así hacemos en los 6 pétalos. y los 3 pétalos. Los 4 pétalos de la pétalo se empiecen. Y así hacemos en los 5 pétalos. ahora hacemos lo mismo pero al revés con el otro ángulo del buril hacemos lo mismo en espejo ahí tenemos nuestra flor escarapela ahora vamos con la enredadera empezamos por esta clavamos el ángulo finito vamos bajando el plano mientras avanzamos cuando estamos llegando al final volvemos a levantar un poquito el plano hacemos lo mismo en las otras tres hago finito voy haciendo la curva voy bajando el plano cuando me estoy aproximando al final empiezo a subir de vuelta el plano para que se haga más angusto nuestro corte lo hacemos en la tercera de vuelta finito empiezo a bajar el plano y ahora lo subo vamos para la parte de abajo de este lado arrancamos fino bajamos el plano bajamos el plano lo vamos a subir y hacemos el bolito en la punta acá sacamos un tallo empezamos fino y vamos bajando el plano y en esta ocasión terminamos bien plano hacemos lo mismo de este lado empezamos fino vamos en plano termina bien plano ahora vamos a cerrar con líneas finitas vamos a hacer algunos detalles vamos a empezar con un rulito ahí bien chiquitito en la punta de bueno acá podemos hacer la línea finita con curva al revés acompañando el borde llegamos ahí y nos abrimos hasta que sea delicada no lo podemos hacer por acá finita la más delicada bueno vamos a hacer la línea finita ahí estos detalles son vamos a cerrar el tallo un agregado así que quieren hacer si no no vamos a cerrar el tallo lo ponemos con una línea finita donde termino el corte del plano la hacemos un poquito más larga de lo que nos había llevado el plano hacemos lo mismo con la otra y ahora clavamos el buril de costado bajamos el plano así que un tallo cerrado así que un tallo cerrado bueno ahí más o menos tenemos un borde floreado para para la media medalla del otro lado podemos hacer algo más sencillo nada más que la enredadera y listo sin la flor para no cargarlo tanto ahora vamos a pasar a hacer otra medalla este les va a hacer un un adorno acá en una de las esquinas de la medalla como para decorarlo un poco vamos a hacer primero como si fuera un número 2 dibujamos un número 2 después de acá sacamos una pluma acá una más chiquita y de acá una un poquito más larga hacemos lo mismo para el otro lado sacamos una pluma más cortita otra cortita y otra es un dibujo sencillo vamos a dar la apariencia de un cisne el primer corte empezamos fino en el comienzo del 2 mientras avanzamos y nos acercamos a la curva empezamos a bajar apenitas el plano mientras vamos girando vamos bajando más el plano cuando llegamos al final empezamos a retraer el plano clavamos el ángulo y giramos en el lugar ahora hacemos el piquito empezamos con un ángulo finito mientras avanzamos con la curva vamos bajando al plano terminando en un plano ancho ahora hacemos la pluma larga clavamos la curva vamos bajando al plano cuando estamos llegando al final empezamos a subir el plano hacemos la curva hacemos la curva al revés con un plano finito hacemos lo mismo con nuestra más chiquita bajamos el plano bajamos el plano empezamos a subir el plano en un ángulo finito ahora la pluma esta chiquita apenitas bajamos el plano y lo subimos rápido bueno, ahora hacemos las plumas del otro lado acá al revés empezamos fino bajamos el plano bajamos el plano en la curva terminamos fino con esta chiquita fino y esta chiquita también cerramos algunos detalles como el pico con línea finita bajamos al ojo y giramos en el lugar es un cisne rápido con esta chiquita